Estamos con Karina del área de comunicación de Lodd College. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquito del evento, Karina. Bien, son una serie de eventos que hacemos en este caso en octubre, todos los viernes, donde nuestros alumnos como parte de sus materias, que tiene que ver en este caso con ambientación y diseño, no solamente tienen que estudiar, sino poner en práctica todo lo que están aprendiendo en las materias. Entonces lo que hacen son una serie de eventos, este en particular es una presentación, una organización artística, también tenemos un desfile y se han hecho otras actividades que forman parte de toda una serie con la cual nosotros como institución lo que hacemos es apoyarlos para que realmente puedan implementar sus proyectos, pero también que desarrollen lo que llamamos competencias, que aprendan a resolver situaciones problemáticas solos también. Karina, contanos cuáles son los próximos eventos. Bueno, el próximo evento importante que es el evento anual es Experiencias y Sentidos. Es un evento en el cual buscamos representar la importancia de la hospitalidad y el turismo como polo de desarrollo y de actividad económica y también cultural, por lo menos en nuestra región. El lema que tiene es Empresas, Negocios y Tendencias, porque la gran tendencia es generar nuevas experiencias que sean culturalmente atrapantes, donde se trabaja lo que es degustación, sensaciones y ya no solamente, por ejemplo, maridaje de vino con alimentos, sino empezar a jugar con otras sensaciones, con otros alimentos y con la experiencia cultural más que nada, cómo vivir algo que sea imborrable. Y el evento es acá, en Odd College. Nuestra sede, en la sede de Acasuso 848, frente a la estación de Acasuso justamente, el 5 de noviembre y también para cualquier consulta se pueden contactar vía mail o telefónica con nosotros. Estamos con Vanina Liberatore, alumna de primer año de Odd College y artista. Hola, Vani. Hola, ¿cómo estás, Mayri? Contanos un poquito acerca de tus cuadros divinos. Bueno, en realidad esto surgió como un evento dentro de Odd. Nosotros tenemos una materia que se llama Diseño y Ambientación y bueno, utilizamos un vino de honor con una muestra de arte para realizar el evento. Bueno, da la casualidad que yo pinto, entonces hice como muy rápido una muestra. Esto la verdad que fue un desafío porque pinté muchos cuadros muy rápido para poder llegar a este evento. La verdad que fue un trabajo en conjunto, un equipo muy importante. La verdad que nos llevamos bárbaro con todos los chicos y hubo un empuje muy importante. ¿La ambientación? La ambientación fue de todos, fue de todo el equipo en general. Las chicas también se vistieron acordes a la situación para el vino de honor. Contanos de tus cuadros, que me encantan todos, pero ¿cuál es tu preferido? O si hay alguno preferido, o si hay alguno que hiciste antes. Hice uno antes, que es ese que está allá, que es más bien como una utopía, ¿no? Es como un unicornio que llora, pero en realidad son lágrimas de felicidad, como en la plenitud de la esencia de la vida. Es, bueno, más o menos lo que yo sentía. ¿Y después todos los otros los hiciste rapidísimo ahora? Rapidísimo. En este mes hice como ocho cuadros, más o menos. Quiero un cuadro para mi casa, van y ya. Hay que ver cuánto me lo vendés, después hablamos de eso. Dale, después hablamos. Estoy con Maritela Mas, que además de ser arquitecta, es profesora de diseño y ambientación de Lod College. ¿Cómo estás, Maritela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hoy qué prepararon los alumnos? Bueno, prepararon, en realidad, cada uno eligió una temática distinta. En el caso del aula Dorothy, que es la que está acá en la planta baja, van a realizar un desfile de modas, con además una charla informativa sobre anorexia. Y en el otro aula va a haber una exposición de arte con una catada de vinos. Una de mis alumnas, bueno, que tiene una destreza impresionante, recién vi algunas de sus obras que no las conocía en particular, pero me pareció maravillosa. Bueno, se dedica a esta actividad, después ustedes pueden ir a verla. Realmente me sorprendió, porque la mayoría de ellos tienen otras actividades o han realizado otras actividades. Y en esta oportunidad muchos de ellos pueden mostrar aquellas cosas que ellos, además de estudiar eventos, realizan en forma paralela. Bueno, muchísimas gracias, Maritela. Vamos a ver la muestra entonces. Vamos. Gracias. 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 Cuando esto pueda o no tener algún problema qué alternativa le podemos dar al paciente para que continúe con una buena calidad de vida. A parte tengo entendido que la cicatriz es ínfima porque uno piensa en esto y la parte estética en este caso sería secundario pero es importante también. Es importante. En esto yo lo que digo evidentemente que uno tiene la idea de realizar la mínima incisión necesaria 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 para colocar la prótesis. Por eso nosotros ya desde hace años venimos desarrollando todo el tema de mini incisiones. Pero hay que dejar un concepto esto en el mundo. Que lo importante digamos no es uno o dos centímetros más que pueda tener la incisión sino la perfecta colocación de la prótesis para que esta prótesis dure lo máximo posible. Muchísimas gracias doctor por recibirnos. Como siempre sus temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con mucho más calidad y calidez. Calidad y calidez es un programa de propuestas. Hoy estamos con Marina Mom de Zulmare y nos va a contar un poco acerca de la propuesta para el verano. Bueno, les cuento un poquito de qué trata esta propuesta de Carilo Zulmare. Es un complejo de apart, se queda sobre el mar, o sea con una ubicación realmente privilegiada a solamente 200 metros del balnero Hemingway y a 6 cuadras solamente del centro comercial que les ofrece todo lo indispensable para que tengan una estadía la verdad de lujo. Tanto sea para una pareja como para la familia, tenemos departamentos de 2, 3, 4 ambientes y duplex con todas las comodidades, pantallas planas en las habitaciones, aires fríos, calor en todos los espacios, una cocina súper completa con todo lo necesario para que puedan, digamos, una familia pasarla muy bien. Hay departamentos que tienen balcones con terraza, parrilla, servicio en playa durante la temporada, un spa muy completo con sauna, hidromasajes y gimnasios. La verdad que todo lo que van a encontrar ahí va a ser para que tengan una estadía increíble. O sea, lo único que tenemos que hacer es agarrar el bolsito e ir. Sí, simplemente nada más que lo que llevan puesto y lo que usen allá, pero realmente para despreocuparse y realmente desenchufarse y disfrutar unas vacaciones soñadas. ¿Y qué es la recomendable, Marina? ¿Ir por cuánto tiempo? ¿Se puede ir por semana, por mes? Nosotros recomendamos el paquete, digamos, semanal, que una semana sea para pareja o para la familia, lo ideal es uno o dos semanas, que es lo ideal para empezar a desenchufarse, ¿no es cierto? Sí, ahí venís ya renovadita, decís, con dos semanas. Seguro, seguro. Después no querés volver, seguro. Marina, y Carilo Zulmare, ¿tiene página web? Sí, por supuesto. La página es www.carilosulmare.com.ar Bueno, no hay excusas, tenemos que irnos para allá y pasarlo espectacular. Seguro, los esperamos. No solamente ahora en temporada, sino durante todo el año. Muchas gracias, Marina. Y nosotros seguimos con mucho más Calidad y Calidez. Llegamos al fin del programa de hoy y nosotros nos encontramos la semana próxima con más propuestas de Calidad y Calidez. ¡Chau, chau!